de Lolaia, porque el club Maracaneiros y Nottingham empataron en el partido válido para la segunda fecha del octagonal en su edición número 61. Tras el pitazo inicial del juez central, Ancísar Jiménez, rápidamente el conjunto de Maracaneiros dirigido por Alex Camacho se hizo a la posesión del balón. Yo creo que dominamos de principio a fin, desafortunadamente no pudimos concretar las opciones de igual que tuvimos y el rival supo defenderse bien, se defendió bien y no fue imposible filtrarles y no pudimos concretar las opciones que tuvimos. Transiciones rápidas por parte de los dos equipos, pero sin hacerse daño, así culminó la primera parte del encuentro. Los segundos 45 minutos iniciaron de la misma manera, hasta el minuto 55 cuando el árbitro expulsó al jugador del Nottingham, Juan Ovando, por una agresión a su rival. Con uno menos, los dirigidos por Diego Díaz lograron defender el cero en su arco para llevarse un punto. A nosotros nos cuesta un poco la expulsión y después de la expulsión ya lo único que viene es defendernos, hacer una doble línea de cuatro y un solo delantero y pues ya jugamos al empate. La falta de definición fue uno de los puntos bajos de maracaneiros, por eso su técnico sabe que debe trabajarlo para la próxima fecha. Tengo que trabajar un poquito más en la paciencia en el juego porque estuvimos acelerados en algunos momentos y pues nos dificultó el finalizar las acciones que tuvimos. La segunda fecha de la Copa Amistad del Sur en su edición número 61 inició con el triunfo de Caterpillar Motor sobre Alianza Sur 1 por cero. El tercer partido de la tarde Monserrate le ganó a Centenario 2 por 1 y en el último partido de la fecha Nacional de Eléctricos y Olaya Herrera empataron a un gol. Con la segunda jornada jugada a su totalidad está la tabla de posiciones. Nacional de Eléctricos, Maracaneiros y Nottingham se encuentran primero, segundo y tercero de la tabla de posiciones con tres puntos. Más abajo están Alianza Sur, Monserrate y Caterpillar Motor con dos puntos. Y por último está Olaya Herrera con un punto y Centenario en la octava posición con cero puntos.